¡Suscríbete! En el laboratorio no llame, por eso todo en mi cama Dexter Dexter, una mierda no sabes de ese, tú no eres Dexter Tú eres otro químico que se quemó con su quimio, bro Último químico, por eso como auto lloro Tú solo pasas llorando, todo el mundo lo sabe, tú pasas drogando Y en tu casa y en tu cuarto vas a estar lamentando Me pregunto, esa amiga no la pregunto Sí, ahorita uno, tres, dos ¿Por qué eres tan absurdo? Porque soy zurdo, porque doy la puerta y incita a todo el mundo Porque con la espalda yo me siento rey Arturo Y no es un hospital, pero el día te vas un poco seguro Un poco seguro, pero no es tu turno No es mi turno, es que tengo anillos como Saturno Y tú no puedes hacerlo, bro Por eso me siento en Jalentro No llevo siempre a estar en turno Estar en noche y soy un rapero diurno Diurno, pero es la urna Por eso me siento un santo Me canto y lo mando como el turbo Más parece como Lomas Turbo Como Lomas Turbo Por eso como volcamos, como jamos No entramos No entramos, no hacemos con todos mis hermanos Ganamos, no matamos Perdemos, no matamos No matamos